A mí Vegas no me gusta, pero Edson se ve mucho más mal. Ahorita el bastión para mí es Vegas, dentro de lo malo que puede llegar a ser, se tiene que echar la central al hombro porque ahí sí, el Edson nomás no, no me ha... Yo no sé qué está haciendo en el equipo. Sí, la verdad. Edson, si ya tocó tiras, no, no, no. No le veo... Lo mayor reflector que tuvo fue cuando estuvo tirado ahí como 10 minutos. Sí, sí, sí. Ayudó. ¿Qué pasa? Mayor reflector que tuvo el chavo. Sí, la verdad no. Anda mal. Sí, no sé qué, ayer en la transmisión recordaba... Y Vegas tiene sus chispazos. Sí. Porque la temporada pasada anda jugando bien, un rato que ya están diciendo, no, ya él debe ser titular, ahora no, tienes que banquearlo. Pues tiene sus chispazos. Ah, pero con Moreno y Guzmán no tiene cabida. Obviamente, pues son titulares, sin ningún problema. Y las laterales creo que están bien cubiertas, este Gerardo Arteaga. No, y el resurgimiento de Aguirre. De Aguirre. Ahí está con madre. Eso está buenísimo. Sí, pero Arteaga. Arteaga, bueno. Pues ese chavo llegó con el pie derecho. Qué golazo que llegó contra Mato Plano. Pero fíjate que yo no pondré el gol en el sentido de que no por eso digo que anda haciendo bien las cosas. No, no, no. ¿Viene? Todo de todo. No, no, pero bueno, muy bien. Sí, muy bien. Como que es Cerecita. Porque lo que yo siempre he dicho, eso sí, para que vean, no como verte, ellos sí no son responsables del gol. No, no. Un golecito por temporada, dos, es un plus que te dan. Sí. Pero el partido que hace en general es buenísimo. Sí, sí, sí. Y varios que lleva ya. Ya, ya. Entonces, si la Central, Vegas, Siedsson, este hashtag, no los queremos juntos. Pero pues no tienen nada ahorita, güey. Están mencionados, güey. O sea, que no puedes estar aquí. Es como tú, tú no quieres a alguno de los Central y Tigres que no te gusten. Los cuatro, ya sé, güey. Pero todos, todos, uno, uno, A, B, C, D, todos los anteriores. Pero no hay más, ¿verdad? No hay más, exactamente. ¿Qué más? Oye, güey, no, pues es que ahora viene aquí lo...